Me divorciaré por fin Al cumplir 63 Me divorciaré por fin De mi padre, de mi madre Y la batalla de Argel Me divorciaré A los 63 Del amor burgués De Hegel y Gardel Y nadie se sorprenda Si a los 63 Comienza una carrera La del cine tal vez Y nadie se sorprenda Si a los 63 Comienza una carrera La del cine tal vez A Carlitos el mudo Me lo pondré en la boca Para hacer el silencio Cuando corresponda A Carlitos el mudo A Carlitos el mudo Me lo pondré en la boca Para hacer el silencio Cuando corresponda Y nadie se sorprenda Y nadie se sorprenda Si a los 63 Comienza una carrera La del cine tal vez Y nadie se sorprenda Y nadie se sorprenda El gusto Con la fresa celada Y el chocolate puro A Marilyn me da miedo Llevarla en el cuerpo Pero irá acompañada De la bella Sofía De la teta de Anita De la voz de Marlene A Marilyn me da miedo Verla en el cuerpo Pero irá acompañada De la bella Sofía De la teta de Anita De la voz de Marlene Y nadie se sorprenda Si a los 63 Comienza una carrera La del cine tal vez A Carlitos el mudo Me lo pondré en la boca Para hacer el silencio Cuando corresponda A Carlitos el mudo Me lo pondré en la boca Para hacer el silencio Cuando corresponda Hoy te canto Amada mía Para poderte decir Que el amor que te tenía Se ha fugado con Aurora Que es una buena señora Y sabe cocinar bien No sé Si podré quererla Como te he querido a ti Pero cuando desayuno Están mis huevos ahí Sobre la mesa esperando Mis huevos fritos están Y yo llego y me los como Sin ninguna vanidad No sé Si podré quererla Como te he querido a ti Pero al volver del trabajo Ella comienza a bailar Y deja caer su falda Y me muestra la braguita Y mueve el culo con gracia Pa' festejar mi llegada Yo veo como se mueve Ese culito asombroso Y a pesar de estar cansado Me pongo como una moto Yo veo como se mueve Ese culito asombroso Y a pesar de estar cansado Me pongo como una moto Y cuando estoy acostado Tapadito hasta los ojos Ella recita en voz alta Los poemas de Guido Y cuando estoy acostado Tapadito hasta los ojos Ella recita en voz alta Los poemas de Guido Me quedo dormido y sueño Alguna historia de amor Donde mi amada es la luna Yo soy el rey cantor Me quedo dormido y sueño Alguna historia de amor Donde mi amada es la luna Yo soy el rey cantor Me quedo dormido y sueño Nguma yo soy el rey cantor Gracias.